¿Quién es el día de hoy? Parece que pueden ver el mejor al pezgo. No, no hay nada. Bueno, p구 tu un poco más amargo. Una vez que puedo crecer y un poco más amargo. Absoluto. No hay nada más amargo. ¡Apí tím kame vedovalda tamí kima tí! ¡Kame udhavi ekkaasvela! ¡Labba nasala poeta! ¡Vanduna vena maia angadí! ¡Adiyappa! ¡Sádu, sádu, sádu! ¡Pahingi ilá pahingi minu va! ¡Pahingi ilá pahingi minu va! ¡Yeká povamo ondhe vela, povamo ondhe vela! ¡Ah, itting appila muka de karma! ¡Apí mé hálpul sammáthume yanagama! ¡Panáka hetak nalegat! ¡Labba nasala poeta! ¡Sádu, sádu! ¡Apila dhe nama! ¡Polgiri dhekkha dhe nama! ¡Aa seru tuna dhe nama! ¡Kavudhevu ondhe vela keren nama! ¡Apí yekada buddhlau keren nama! ¡Kaattu konna! ¡Ishet at tuddi! ¡Ishet at tuddi mudhala ali! ¡Kavudhe da badugan nene nama! ¡Heta udhahana akke me nama! ¡Apí me game ane tudhavita jannum dhe nama! ¡Eh nama! ¡Apí goyeng enna mudhala ali! ¡Cheri, shheri, shheri! ¡Nane! ¡Yaaan! ¡Polgiri dhe nama! 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 ¡Sagg! ¡Sagg! ¿Qué es esto? ¿Por qué lejos de ladad? ¡Mejor lo nuevamos! ¿Si me inducimos a mi mano? ¿Podemos hacer 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 sus espacios? ¿No puedo hacer? ¿No? Cuando me hiciste miahuas como te las falta de hacer hacer la verdad ¿No? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sagg! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias, ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es solo para el hombre! Eso es el hombre de un hombre. En mi cualquier otro vida. ¿Tú no te despedirás? Sobre el hombre. ¿No? ¿Estas, amiga? ¿Se ha hecho? He venido, porque me conto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal